Hola, cariño. Si estás viendo esto, yo ya estaré en el paraíso. Concretamente en el Caribe. Y hay una serie de cosas que quiero decirte por aliviar mi conciencia. Pequeñas tonterías que no te he dicho por desconfianza, por miedo... No sé por qué, pero vamos, no voy a entrar en polémica porque solo tengo 10 minutos de cinta. He hecho una pequeña lista con mentirijillas, putaditas, que te he hecho a lo largo de nuestra relación y que quiero contarte... No sé por dónde empezar... Sí, por ejemplo, ¿recuerdas cuando estuve 3 meses en una clínica privada pagada por ti curándome el cáncer? Te mentí. En realidad estaba con una mulata de crucero. ¿Recuerdas que estaba tan moreno y te dije que era por la quimioterapia? Fue por el sol. Y al año siguiente, cuando tuve una recaída y estuve en una clínica desintoxicándome del pegamento en barra... También fue mentira. De nuevo estuve con esta mulata. Y con una amiga suya. Solo que esa vez fue en las Bermudas. Aquel Gaudí, valorado en más de 3 millones de euros, el que te dejó tu abuela en herencia, con un valor sentimental incalculable, claro. Cuando ardió, no fue tu hermano el mudo. Fui yo. Le eché la culpa porque, claro, como no hablaba. Pero creo que ya ha pasado mucho tiempo y deberías perdonarlo. Internarlo en aquel psiquiátrico no fue buena idea. Ah, Joan, tu amiga, la lesbiana. No lo es. Es que me la cepillé y amenazó con contártelo. Sí, otra cosa. La hucha que desapareció con los ahorros de 6 años de nuestro hijo. Fui yo. Me lo gasté en putas. Sé que te he defraudado. No he sido ni un buen marido, ni un buen astronauta. Peter, el especialista de la misión, siempre me cayó mal. Por eso lo abandoné en Marte. Sí, sí, lo abandoné. Lo del meteorito que le cayó encima me lo inventé. A Tom y a Kevin también los maté. No se creyeron lo del meteorito. En cuanto hubiéramos tocado tierra me habrían delatado. A Tom lo ahogué con mis propias manos. Lo del suicidio por demencia espacial también me lo inventé. Y a Kevin, pues, forcejeando, cayó sobre el reactor y quedó hecho trocitos. Un ojo por aquí, una víscera, una cosa muy desagradable y todo. Lo del lagarto mutante que le atacó también me lo inventé. El caso es que cuando regresé a la Tierra, pues, como era el único superviviente, me nombraron un héroe mundial. Y, por supuesto, la NASA sigue buscando lagartos mutantes en Marte. Todo mentira, cariño, todo mentira. No sé cómo compensarte este dolor. De verdad que lo siento. Sobre todo la muerte de Kevin, porque era tu padre y estaba ahí muy unidos. He pensado en darte una parte del dinero que he cobrado esta mañana de una primitiva de 10 millones que me ha tocado. Pero el dinero no puede tapar esos agujeros, me imagino, y cómo compensar ese dolor. Así que me lo voy a quedar yo todo para llevármelo al Caribe con la mulata. Créeme que te digo de corazón que lo siento muchísimo. Que espero que algún día puedas perdonarme y que te quiero mucho.